Tengo todo prendido Ojo de gato Hola, hola Somebody there Hola Hola, hola, mis chicas guapas ¿Cómo están? Yo le voy a poner cerveza a usted al pescado Al filete de pescado, niña Ahorita con él a pichinga, voy Ahorita con él a pichinga el pescado Le hubiera puesto yo Mire, niña, cómo están mis cositas bonitas Yo aquí vengo a hacer este Me injurje Rico, mamáñita, rico Mire, niña, usted, ahorita vamos a hacer unos pescaditos Pescaditos rebosados No sé, hasta ahora, después del trueno de sus marías Me estoy acordando lo que iba a hacer No, esta menopausia me está jodiendo, bicha Pero como aquí estamos Ponga, mamáñita Que viva, que viva, que viva Que viva Que viva Que viva Que viva Pues sí, va, niña, usted Que todo se nos olvida Con que nada nos olvide que es el marido, va, usted Sí está ayudando, sí está dando pisto Ajá, para que uno se arte Y para que uno ande baboseando, va, niña Ahí que no se le olvide, va, niña, usted Y no, porque lo demás vendrá por añadidura Así que, mamáñita Y si usted no está en la menopáusica Espérala después de cuarenta Ajá No quiera decir que le va a dar o no le va a dar Sí, mamáñita Cabífero con menopausia Y sin menopausia A uno hambre siempre le da Correcto Va que sí, niña Póngale ritmo, mamáñita Gritemos, mire Si usted tiene ganas Porque hay gente que le da mucha gana de llorar Ajá Mire, si usted no tiene Si el tiempo de llorar es Sí, hasta que le salga la última gota, hija linda ¿Verdad? Y para Dios nos dio los ojos, ¿verdad? Usted para ver, para Para llorar, desahogar Las penas que uno tiene, va, hija linda Sí, hombre Para que nuestra alma quede desahogada, ¿verdad? Usted sí, hija linda Usted no se achicó, vale Usted no es la primera ni la última chillona Que existe en el universo, ¿no? Si habíamos un gran puño haciendo cola, hija linda Que cada vez nos llega así, ¿verdad? Usted Pero nos llega Así que usted no se crea muy muy Ni tan tan, hija linda Porque, mire Al rato le llega, hija linda Así que, mire Y si usted tiene ganas De alegrarse la vida Pues échese una cerveza O un tapirulazo Si le gusta Si le atrae Y si no, pues Enqueja el pescado Meta, hija linda Y ya Ajá ¿Verdad, niña? Usted De una u otra manera Los vamos a alegrar la vida Y mire Y con menopausia Y sin menopausia Uno hay que rebuscarse Por lo de uno, hija linda Porque allí Nosotros nos vamos a bajaritos Para que nos vayan a dar así A la boca, niña linda Que ahí está Mire Lo digo porque Ahí está la animalita Allá, mire Ya que entre unos días Va a hacer Aquela gran bulla Bien bonita Ahí llega el pajarito Y a darle A nosotros No, hija linda Hay que rebuscarnos Si, hay que rebuscarnos Con los propios Medios Y hay que rascarnos Con las propias uñas De uno Mire que Ni 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 quitarles He volado Puedo yo Como no soy bola Ni destapar Puedo estar abusada yo Y supuestamente Va que esto es para destaparlo Niña El hoyo este Quieres al revés Lo estoy agarrando yo No No, este Esta va a usar Que no es para Para eso Va niña Mire No, es que Cuando las bolas Nacieron Usted ya está Vendiendo Ya está Vendiendo Colos Para que Este se hace Ajá No puedo Abrir Esta va a usar Tal vez con esto Mire Ah, sí Este sí Bicha Mire Ahí está Mire Si no somos bolas Aprendemos en el camino Hija linda Ajá Salud Tú, tú, tú Si tiene ganas Ampines En la hija linda ¿Sí? Para que le caliente El cuerpo Amor Mire Le voy a echar Le voy a dar el agachonazo Porque mire Así como platicamos Así como sonreímos También cocinamos Hija linda Mire amor Mire cosita bonita Aquí tengo un chunchito En esto lo voy a hacer Hija linda Usted no se clave en chiquilladas Amor Mire como acabo de venir Y vengo Como usted ya sabe Verdad El pescado No le he quitado El mentado Plástico Ay Cristo Rey Mire Y oiga de esta peste Chunche El me va a ir El olor El tomito Me va a ir Niña Mire Merra Merra Mamayita Mire 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 que bonitos Los pescaditos Niña Ya vienen Los lomitos Este lapia Entonces viene usted Y le hace dos pedacitos Si quiere que le abunden Hija linda Porque usted sabe Que uno es arrodesculado Y los maridos Y los hijos No prestan ganas También amor Mire Mire niña Entonces que nos abunde Porque mire El Rafa quería Ay chulita Quiero unos taquitos Así de un solo Me dijo De un solo Me dijo Mire muy grande va usted Goloso el hombre Goloso No Rafa No tan goloso Mejor comer poquito Y después comer más Le dije yo Ajá Mire Niña Mi mami ¿Ves? Uno este de curvina Quizás Niña Unos vienen amarillos Y otros vienen bien cheles Pero eso sí Bicha Yo hace poquito Los saqué de la refe Del freezer Del freezer Mire niña Usted que bonito Este pescadito Mire Yo le voy a echar cerveza Hija linda Mire Ya que ve que estamos En los tiempos santos Hija Coman pescado Coman Mire Mire Cuídese Hija Ajá Mire A nosotros nos gusta El lomito Bien macicito Mire hija linda Bien roicito Mire corazón Mire Pero si usted sigue Las tradiciones Hija pescado seco La truena Pescado seco Mamayita Mire yo en este caso Mire Aquí quede Hija linda Para que Usted comparte Y diga Ay no Es que a mi no me gusta El pescado seco Me gusta tal cosa Me gusta lo otro Vaya Tiene una cosa más Para rebuscarse Mire De que va a comer pescado Va a comer Y si no le gusta Usted sabe Lo que se pierde Hija linda Cosita bonita Mire Este no tiene Spina bicha Mire Dijo mi mamá Mire Este es más saludable Que cualquier otra cosa Amor Muy bien Ay hija Voy a sacar un chirajito Para secarlos Mire Ay más que no No lo voy a secar Mire Ay El suéter Bueno Mire Ahora aquí Lo vamos a partir Voy a sacar La tabla Mire Me mira amor Mire Así mire 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 Cosita bonita Mire Que bonito Mire Ahí están Mire Que chulo Que queden grandes Los animales Para que vea De que Mire Mi mami Mire Si usted quiere Haga los miniatura Haga los miniatura Hija linda Usted sabe Que a mí me gusta Todo grande No me gustan Mis gajitas Mire Pescadito rebozado Le voy a tener Amor Taquito Se lo voy a hacer Corazón Ahorita Siéntese Que ahorita Empieza el repertorio Hija linda Pero de hambre No se va a morir Amor Que tarde o temprano Usted va a comer Sientes hija Siéntese amor Mire Ahorita Cosita bonita Le doy De comer Donde más le gusta A usted En su boquita Mire Que es lo que a ti Te gusta Tú no me lo das Mire corazón Ni a mi mami Mire ya va a ver Como yo lo Chulita Como le vas a poner La cerveza Espere Hija Espere Si amor Espere Si cosita bonita Take easy Mire Take easy Mire 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 que me van a salir Unos cuantos Me van a salir Unos cuantos Y como yo Ustedes saben Que yo nunca pienso Para hacer las cosas Siempre las ando Haciendo así A la A la faz tu faz Si niña A la faz tu faz Me gusta ese pescadito Porque no viene Muy chiquilloso Mire No viene mucho Ay mire Mire usted Todavía de ayer Me quedo un pizquito Mire Pizquito Si esto no me pasa Pero si a usted No le gusta el pescado Hija linda Comida Siempre le voy a dar Algo Porque le doy Le doy Porque le doy Mamayita Vaya bicha Vaya bicha Aquí está Mire Pescadito Aquí tengo harina Si usted quiere De trigo Si usted quiere Yo harina Todo uso Hija linda Para eso la palabra Dice Todo uso Mire mamayita Ahí está Mire cosita bonita Mire Le vamos a hacer así Mire Cuántas echevichas No me acuerdo Si era una O eran dos Pero le vamos a echar más Mire Que no me acuerdo Y supuestamente Esta está a un medidor Creiva usted Pero bueno Echando a perder Una priende Vanilla usted Usted no es ni la primera Ni la última Mire Ahí está Mire Y póngale Re como mamayita Póngale Ritmo Bendita sea el señor Ya sentía yo Que el Rafa Me había botado El chunche Niña Como este Rafa Si a mí no me No me bota Hija linda Porque le sirve Mire Vamos a echarle Paprica Hija linda Paprica Todo el calculito Todo el calculito Vamos a echarle Una cucharadita De sazón Completo Mire Mire Si tiene pimienta Molida Echele Hija linda Porque fíjese Que yo no tengo Solo tengo de esta Mire Y ya me está dando El cuadro grande Mire Y fíjese Que comino molido Yo no tengo amor Pero si usted Tiene avientes Hija linda Mire Aquí vamos a poner Este Ah no Aquel otro Tengo Mire De esta sal de ajo Esta si usted Sabe que me gusta Mire Salita de ajo Ahí está Ahí está Mire niña Vamos a ponerle Ay espere que estaba Usando la puerta Sampere los dientes Y tiene Y no métale la placa Hija linda Por fin que vale Usted solita Está en la cocina Nadie la está abriendo Mire Ahí está Mire Que rico Te quedó el volado Le vamos a decir Gracias Ahí está Sazón este Todo uso Mire Sazón completo Póngale ritmo Mamayita Niami Mami Espere Esa hija linda Que la babosada No es de pollo Pero le vamos a zampar Un consome de pollo Amor La cosa es Dale sabor Ya me llegó Hasta el galillo Este volado Niña Hoy si me llegó Al galillo Mire Ahí está Usted sabe que no es pollo Porque no tengo Consome de camarón No traje Niña de salvador Me olvidó Me olvidó Vaya niña Ahora bate que bate El chocolate Bate que bate El chocolate Mire Mire Si usted tiene consome de rey La babosada de pollo Aviente La hija Sabor le va a dar No es malo El polvo Usted sabe que nunca Es aún malo Depende Quien se lo eche Y como se lo eche Mamayita Va a amar los polvos Mire Lo va a amar Ahí está Mire Sexy Ay niña El aceite Menos mal Que aquel día Se acuerdan Que iba a freír algo Y después Me ocurrió Ir los hacer allá afuera Ya tenía La aceite Mire aquí está La otra cuchara Esta era Entonces me va a faltar Niña Si hombre Me va a faltar El babosada Que es donde le di vuelta Ajá Me va a faltar Mira Es que eran dos De aquellas Ajá Pero así el calculito Niña Mire 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 Ajá Bueno Si no pues Los otros Se van a ir fritos Y no rebosados Vaya 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 Bueno aquí lo voy a dejar Por el segundo dado caso Mire Ya le eché sal de ajo A lo que no le he echado Es pimienta Mire No tengo molida Bicha Mire Ahí está Tápelo con guana Mire Ya le eché paprika Vamos a echarle un huevo Juevo Y esta pimienta Si es Niña El boladito Después cuando lo destape Se me va Todo en los babosada Ya le ha pasado eso a usted A mi si Cabalito No lo había tapado Mire 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 Niña Y que tal Como está Vamos a poner un huevo Mire hija linda Mira Si usted quiere echarle huevo Échelo Y si no No le eché Mire 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 Ay si Adentro Para afuera Para el centro Para adentro Con usted peque Mamayita Crees que te tenía miedo Mamayita Nunca De los Nunca Te tuve miedo Nunca Póngale ritmo Mamayita Mira Ahorita Sexy Mira Si queda ralito Este bolado Le champamos más harina Hija Ajá Mire 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 Porque tiene que quedar espesito No tiene que quedar ralito Ahí está Mire Y la pimienta Tiene que ser molida Pues yo le metí Media machacada Hija Pero llevaba pimienta Mi mamá No me va a decir Chula No le jampates pimienta Esto Ay mami Saborellelo bien Y ya va a ver Nunca le gustó La pimienta molida La señora Mi mamá Niña Mire Y si está muy espeso Le echamos un tantito de agua Pero permítame Hay que batirlo bien Mire Ahí está Mire Porque que no vea Carchibulosa Está babosada Niña Ajá Bátalo bien Sin miedo al éxito Sin miedo al éxito Mire Sin miedo al éxito Mamayita Sin miedo al éxito Mire cosita bonita Mire Si a usted no le gusta El pescado seco Pero quiere comer Pescado Pero de diferente forma Vaya hija Mire Mire Muévase con gana amor No esté toda tierra Ahí esperando Que otra gente Se mueva por usted No hombre Mire Dele la oportunidad A su cuerpo Mire De menearlo todo Mire Ahí está Mire Si usted quiere Le eche un poquito Más de cerveza Si usted tiene La gran botellona Hija linda Mire Ahí ya tengo Ahí aquí me ha quedado Mire Ya me ha quedado Ya me ha quedado Mire Ya me ha quedado Ahí está Dejámoslo Espere Le voy a poner De regreso Estos boteceros Aquí Porque después Ni yo sola Que poquillo Ni yo sola Al pescado No lo voy a sal Condimentar Como le dicen Porque aquí Ya tiene todo Polvo Usted vio Todo lo que le echamos Al polvo Y si no lo vio Échele usted Los ingredientes Que más prefiere Hija linda Y mire Le va a quedar De re chupete Mire Ahí está Mire Mire Marro Mamaya Mira Eche brazo Ay No El juego No lo he aprendido Cristo Rey Redentor Muévelo 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 Que así Este es el nuevo ritmo Que te habrá Vibrar Mire Ahí está Mire Mire Miren cómo quedó El volado Si usted lo quiere Como un tanto Más Este Tantito A mí Para mí Le falta Un tantito Pero la otra Cerveza Yo no me la quiero Tragar No voy a poner A pichinga Más que no he comido Mira Voy a guardar La harina Hija linda Por favor Ir haciendo Espacio Ay Tengo que Hacer una ensalada Tengo que Hacer una ensalada Ay Cristo Rey Ah ya recuso El juego Es el voladito Aquí tengo Este voladito Ay que bonito Mire usted Chulo el cosito Para que comprime El aceite De pa 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 Mire Ahí está Mire Ahí está Mire Este voladito Le va a quedar Con saborcito Mire Para que Permita Mija linda Tiene un rapidito Y aguanta Un tampitillo Un tampitillo Voy a hacer una ensalada Como la de aquel día Como cuando comimos pescado Aquel día Se acuerda Se acuerda Niña Usted Poquito Poquito No vaya a echarle mucho Que vaya a quedar toda la sopa De pescado No Poquitillo No crea que le jampé Todo el botellón De agua No Poquitillo Mire amor Ni a mi mami Yo le metí Le metí una cerveza Al pescado Niña Sin miedo Al éxito Corazón Mire Pescadito Rebozado Mamayita Mire Integre bien el agua Hija linda No le vaya a dar dos Mire No le va a dar dos Meñones Y ya estuvo Hay que dejar que el aceite Este caliente Bicha Porque a mi vez Los primeros Me apasman Ay Que rico sabe Mire Yo le voy Yo le puse Cerveza Sin miedo Al éxito Bien meneadito Sin nada de grumos Hija Mire Mire Sin Mire 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 el espesor Está viendo Ni muy muy Ni tan tan Ni muy muy Ni tan tan ¿Ves? Pum Barara Pum Barara Pum Barara Pa Pum Ay Una tenacita La despada tenía Esta es más aguada Que mi nalca Mire Esta es como para agarrar Como un hielito Vamos a ver si puedo Con esta Que me destraban todas Ajá Es que este es como para agarrar Cositas así como bien Easy Necesito otro hombre Bueno ya enchuqué la primera Por fin que yo la voy un montón de traste A mi me truena la cacerola Siempre Vaya mire Uno Dos 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 Todo el mundo agachadito Mire Ni a mi mami Pescadito rebozado Le tengo amor Rebozadito Pero yo le puse cerveza Mire Ni a mi mami Busquen un trastecito Donde le quepa bien Hija linda Larguito Ajá Mire Y como dependen los pedacitos Que usted va a hacer Mamayita Porque a veces Los va a hacer muy chiquitos O si no Métale el dedo Hija linda Que usted sabe Que los dedos Si son suyos Chúperlos con gana Mire Aquí está otro Vamos a esperar Ahí En este momento Estoy calentando el aceite Bicha Uy Más que el pescado Es bien blandito Bicha Mire Ahí está A veces me jalen todos pelados Hay veces A veces no Métale el dedo Hija Sin miedo al éxito Mí Ahí está Mire que bonito Niña usted Ahora le he dado El agachonazo Porque yo quiero Que usted aprenda Yo quiero Que sorprenda Su ser querido O se sorprende A sí misma Hija linda Mí Mí Mire niña Vaya Ya en la otra tanda Vamos a echar los demás Hija linda Porque este volado A veces es al chile Y a veces es al chile Así Al chile Ya vamos Mira traerla Una cosita para hacerla La La Mira Aquí tengo el voladito La ¿Cómo se llama? Aquí tengo Esa volada Pero es para sacarlo Y hacerle Bum Y bum Y bum 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 Este tenedor Como que está mejor Este tenedor Porque este Como es para comer Vanilla No tiene que ir Muy así Para la cocina Uy santo dios Ya le puse Mira traer Aquel voladito Donde hice la ensalada Ay este guacalito Estaba chivo Para hacer la ensalada Va niña Este Ay como usted Ya me conocen Vanilla Usted que lo importante Es comer Como que voy a ver Un gran montón Mire pues el guacal Que trae Vanilla Bueno Tengo un montón De babosadero Vanilla Mire que bonito El guacal Ay no niña No le digo pues Es que como Yo nunca pienso Para hacer las cosas Hija de Dios Pero así Más chivo Vanilla Porque si usted Quiere como cosas Más profesionales Pues vaya y la busca Vanilla Vaya Vaya que le den Paja por otro lado Porque ella dice Yo lo hice así Y no me quedo Dice En cambio aquí estamos Va usted En vivo y en directo Desde la casita De Chuleta Vamos mamayita Hola Chuleta Hola mamayita Como estas cosita Cosita bonita Aquí vos echándole ganas A la vida Esperando que caliente El aceite Ay pues me va a calentar Ese chuchi Y después mira Que mazón Que hago Pero así es la cocina Chulita Buenas tardes Buenas tardes Hija linda Pasa adelante Mamayita La Mary La Mary Jean Mira Espérate Voy a lavar la tablita Hija Para que los ocupe Voy a lavar Sí Ya creo que está caliente Este chunche Niña Voy a experimentar Con uno No voy a zampar No se mete la mano Hija No El señor Reprienda Voy a esperar Un tantito más Mire Aquí me Me voy a echar aceite Fíjese que hay Las peores que hay En El Salvador Mire como me quemaba Niña Mire Es que mire Me quemé Una Dos Tres Cuatro Cinco Varias quemadas Me traje de allá De El Salvador Hija linda Ajá Me olvidaba Que quemaba duro A un lado Mira Mira Espere Que estoy lavando La tablita Hija Yo le puse Cerveza El pescadito Rebozado Hija linda Mire Rebozado Porque va bien Rebozado En pura harina Mire Cosita bonita Ay Que puta Uy 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 Es que fíjese Dicha Que si se echa Con el aceite Helado Hija Viera Que mantecosos Quedan a volar Ay Vaya 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 Ahorita Ahorita Mis flores Ahorita 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 Si usted quiere Meterle el dedo Bicha Si no Pues con un tenedor Allá es opcional Vamos a ver Miren Bicha Ni muy muy Ni tan tan Ahí está Sin miedo al éxito Nombre de Dios Todo poderoso Nombre de Dios Siempre Voy a la chispeadera La niña Siempre Siempre Ahí está Van a caer Grandes Hija Y gruesos También Ahí está Ahí está No tenga miedo Si el pastor Ni cuenta Se va a dar Cuando le dé De la tarde Que le dio Cerveza Si el viejo Es un gran chichipate Usted Y usted también Que no se acuerda Ay es pecado Que es pecado Es lo que le sale El corazón Niña Como hay quienes No toman cerveza Hija linda Mi gran chichipate Han sido los viejos Vaya miren Voy a echar Los otros pescaditos Vaya Miren Este volado Es al chile Miren Le voy a darle A la chonaza Miren aquí Ya puse aquellos Miren Ahora voy con los otros Miren Miren Y ya hacemos la ensalada Ya tengo mis tortillas Para hacer los taquitos Si usted quiere así Come la ensalada Y si no pues En taquitos Hija linda Como mejor le parezca Es opcional Todo es opcional En la vida Usted Decide si va a ser bueno Va a ser malo Va a ser mentiroso Va a ser egoísta Va a ser Lo que usted quiera hacer Hija linda Hay opciones en la vida Dios nos dio libre Al verdillo Ajá Pero si somos De lo que usted ya sabe Hija linda Tenga las consecuencias Va a estar chingando Después que le va a ir Mal en la vida Ajá No, 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 no Hija linda Mira No, 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 no Ajá Miren Ser malo Digo yo que no debe De costar Va Porque la maldad Es la maldad Será como hierba Cortada A veces Y quemada Tarde o temprano Hija linda Mira Todo Está Jodido Mira Ahí está Mira Qué chulo Mira Ni a mi mami Vaya hija linda Me cubrieron Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Mire Mire, mire Siete Ahí está Tiene que estar calientito El aceitito Porque mire Si no está muy caliente Ay, no, usted Ajá Mire Hay que guacharlo Porque uno Ay Que queden tostaditos Deliciosos Diferentes Y crujientes Ni a mi mamá No, si ahorita lo pongo No, si es Rafael Usted Es de Rafita Es este bien ¿Cómo se llama? Que no se embola No, si es Rafael Usted cree que yo no he tratado De ponerle bien chupín Más cuando anda pisto Y no, fíjate Niña Rafa No, no es que le pega Muy fácil El guarín No Mira, acá No le pega Mire Mire que bonito Quedó Niña Usted Nada de pelado Pelado Otra cosa Ok, niña ¿Verdad? Mire, mire Ahí está Ya vamos a hacer La ensaladita Por si usted quiere Lo quiere ensalada O lo quiere tipo taco Pida gusto amor Pida gusto Ahorita Hable ahora O calle para siempre Yo le puse cerveza Al pescadito Y usted está viendo Con sus ojos Hija linda Aquí estamos en vivo Y en directo Aquí no hay para donde más Mire Ahorita Hija linda Aquí tengo una Mi lechuga Que está más para allá Que para acá Pero va a estar más para acá Hija linda Mire, aquí tengo una Una este Una zanahoria Hay que hacer una ensalada Algo alegre Que ahí como está uno Hija Yo soy alegre Estoy alegre Mire, hay que estar alegre Sí, hija linda Para qué diablos Vamos a estar tan tristes De todas maneras ¿Qué vamos a hacer con lo que pasó? Ajá Por eso está, miren En el pasado Pasó Ajá Ahorita estamos en el presente Lo que pasó Pasó Ya no podemos hacer nada ¿Verdad, niña? Así que mejor vivamos Ajá Y comamos Van, niña ¿Para qué nos vamos a frustrar O amargar Por lo que ya es Hecho Hecho está ¿Verdad, niña? Ajá Ya iba a ir a aventar otra vez Los volados de la verdura ¡Uy, Cristo Rey! Las voladas se me queman Y usted no me avisa, niña Ajá Va a querer ensalada, mi amor Se lo doy el pescado en ensalada, hija Ajá Si a usted le gusta la tortilla Pues se lo doy tipo taco Solo salsa no hay Porque tiene que como Yo no como chile, hija Ay, no me mata Cada chile Mira qué bonito Están saliendo Están chuchas, miren No tengan bichitos Cuando estén cocinando Porque fíjense Que estos volados chispellan Quiera o no Siempre Chispellan, miren, hija Miren, qué bonito Ya están quedando Los voladitos Como cojos puritos, miren Ay, ay, ay Le va a dar vuelta Todo el lado Ajá Bueno, y la cajerola, niña No será que la tenga ocupada ¿Sí? ¿Sí? Pero me enja bien Que me hace falta una cajerola Y yo le pongo el volado este Que me queda quieto Ajá Me queda todo patango No me gusta, niña No me la habrá ventado Este brazo Este brazo, ¿sí? Este brazo todo ¿No? Vieras que a veces No me gusta Como los patangos Miren qué bonito, niña Miren Las tres divinas personas Me acompañan Miren, hija Bien bonitos los voladitos Miren Ya prendieron, va, mis amores Miren Chulos los voladitos Si a usted no le gusta el pescado seco Va a decir Oh, ya voy a hacer Lo piso la chulita Y miren Y lo va a poner en práctica Miren Hasta en el restaurante Ahí donde ven, ¿viste? Miren Ve que el pescadito, miren Y le van a quedar Deli, deli Que quede bien dorado Revejo y derecha Hasta que lo saquemos todos Vamos a echar la otra tandita Miren Ay, veas Y le doy uno Ya, miren Miren Muérgalo, acá Miren Muérgalo Con ensalada ¿Lo quiere la mamayita? Ah A echármelo a la boca Ahí, bueno, niña Mira, usted me estaba desviando Fue una hoja de lechuga Este animal hasta más Miren 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 Un sanguichito, miren Usted que está abierta, hija linda Ajá Vaya, usted No la voy a hacer Que usted pierda la dieta No, cosita bonita Miren La chulita Para que vea Que piensen usted, mamayita Miren, cosita bonita Miren Ahí está Meta Abra la boca No, no hay que echarle Ni aderezo Ni nada Porque está dieta Y está jampando Otras babosadas ahí No, 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 no Mira Ay, ay, bichas Me queman los bolados No Mira 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 Ay, Padre del Cielo Te doy gracias Señor Jesús Por todo lo que Tú nos has regalado Gracias porque Con amor eterno Tú nos has amado Gracias porque Que nos enseñas Todos los días Que tu bondad Y tu misericordia Cada mañana se renuevan Y cada día Padre Gracias por toda la gente Que está aquí En Chulita TV Gracias por la gente De Chulita Blog Gracias porque Tú conoces las necesidades Los anhelos Los deseos De su corazón Señor Guarda Las cuida Las protege Las bendícelas Y tú conoces Lo que ellas quieren Padre Conseja Dele ese deseo Yo sé que son deseos De bien y no de mal Así que En el nombre de Jesús Amén y amén Amén Diga hermana Ajá Mira Mira, mira Mira Ajá 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 a la falta uno a la falta otro mire mía echamos los otros mire que bonito mire me puse un poquito yo voy a dejar de mi también ahorita me quiero un primer bocado para ir patentemente vivo el pelo de la chucha no va mire que bonito quedaron mire mire sabe mire 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 riquísimos le huele va mire que rico a mi ñami mami yo sé mire con su dedito para arriba usted me está diciendo que están ricos con su dedito para arriba me está diciendo que ya aprendió algo más, con su dedito para arriba me está diciendo que lo va a preparar ñami mami mire ay que rico si a usted le gusta lo picante o preparar una salsita, espere las opciones hija take it easy mami take it easy mire ahí está que vayan bien bien rebozaditos los pescaditos mire en abundante aceite bicha no voy a echarle tres gotas de aceite no me he quedado reventado reventado los talones de los pies hija linda mire mire que bonito y que riquito mire mire ñami mami mire 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 me quedó harina bicha mire mire y el cuchillo y el cuchillo ya está viendo niña ahora le he dado la gachona hoy le he dado la gachona abra las puertas abre por todos los lugares que quiere que le ventilen mire niña ahí está mire aquí tengo espárragos mire tengo espárragos ay no, no se puede hacer eso amor el penjado no sé qué cosa y lo mismo hija linda eso la gente que tiene pisto lo hace porque tienen para botar usted que no tiene nada solo le queda criticar así que no le pare bolas hija linda no le pare bolas mire ahí está para no desperdiciar para no desperdiciar táctico linda mire 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 al chilazo mire no chulita yo no voy a comer torta voy a comer pescadito así como al estilo chulita si usted no tiene los sazonadores que yo tengo hija linda échele los suyos amor es lo mismo el mismo polvo ese rico usted ya sabe cuándo les tiene que dar vuelta cuando mire así como doradito es que ya está no es así rapidito no es cuando usted los mire doradito mire ahí está mire niña hey bicha me dieron 26 más thank you 26 deditos thank you mire mi mami pescadito yo le puse cerveza al pescado niña mire que rico sabe y abra las ventanas abra la puerta usted para que salgan los olores no tenga miedo no tenga miedo yo me voy a dejar la ensalada de todas maneras mire lo que va a pasar es que usted esté con un billy y una llave allí va a pasar hija linda mire ya prendió hija linda hoy le he tenido viendo por el suelo acuérdense que es pescado tiene que estar mire el aceite también no va a estar que los achicharra todo y después te va a comer carbón no 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 mire tiene que estar así como bien bolote rico ay no esperé que estuvieran para echar los mentados de esparro mire aquí están estos son esparraguitos hija linda uno grande pero si les quité el troncito mire ahí está mire no hombre bichas si hoy se van a chupar para esta semana para estas cuaresmas mire que hay gente que todo el mes no comen este así como carnitas pollos no comen nada solo comen este de la macicita quiero ver o como que se llama vea estas cositas así ajá mire hoy si ya tiene mamayita linda para que mire no de entre en pecado mire ahí está ñami mami ahí está mire hija linda mire que rico oh my goodness ya vamos a preparar la ensaladita mi amor saludo bendiciones bendiciones cosita bonita mire ahí está mire ahí está mire hija linda y no les vamos a desperdiciar nada mire nada de harina mire no 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 hija linda no está el tiempo para andar botando yo ni que tu marido es el que echarriata pero igual mire cuando se mueren los hombres a veces cuando las mueren mantenidas ya la enchilando porque como quien diablo las va a mantener tan acostumbradas a desperdiciar ajá ajá así que cuiden el bolsillo al hombre ya al hombre le cuesta ganar el piso sea lo que sea ajá si le ayuda pues económicamente aunque lo estén sacando a cada rato pero que puede ser ajá que los hombres así son malcares uy ajá con un alán y con la otra saca algunos que otros ahí está mire le tengo pescado reosado le tengo en tacos y le tengo en ¿cómo se llama? en ay en en ensalada esto lo voy a echar de vendaje miren de vendaje la voy a echar no brevichas hoy ustedes aprendieron algo no me van a dar paja jipota yo sé que quienes ya lo sabían hacer usted ya es chef ajá yo sé que usted ya es chef si me entiende ajá pero mira algo se llevo de gratis en el caja la sonrisa miren ahí está miren esto es porque nos sobró mezcla y porque los teníamos hija linda uno en lo que le queda cualquier vegetal puede enrollar en esta harina hija linda si quiere que le queden sueltito ahí está miren ya nos vamos a comer uno quiere dos o quiere uno miren 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 cosa está bonita si los echa separaditos separaditos pero si los yo como los estoy echando todos amontonados miren póngale ritmo mi gente vaya vamos a hacer la ensaladita hazme para allá por favor hazme para allá aquí en la esquinita lo quiero aquí le va a tronar la cacerola aquí le truena porque le truena vaya miren aquí tengo un guacalito ya está ya está miren amor miren va que chiche ya está volando es cosa del otro mundo niña es cosa de este mundo miren ahí está miren la lechuga vamos a ver como una lechuga que el día que comíamos pescado ajá y muy muy ah pues la voy a lavar a mí me gusta lavarla ya ya picadita se lava mejor ajá miren si usted quiere finamente picada con dientes en dientes se come la lechuga dicha chupadita ajá o presionadita ajá así que vaya como vaya la lechuga siempre se come amor miren yo ya me comí dos ojo también grandota miren voy a picar dos ojo a Rafa le encanta la ensalada de lechuga no una quizás no porque aquel día la María José se la comió ajá y como la si aguarda un tantito miren aguarda otra cosa me voy a aguardar la lechuga ay redentor del mundo miren miren se me queman y usted no me avisa hija linda miren que bonito miren va a hueler el pipí bien rico ay se me iba a salir del volado tiene que ir con cerveza o tiene que ir con el agua aquella que uno usa para derrotar como se llama aquella agua la agua mineral todavía me gusta más con cerveza a mí me gusta más con cerveza no es malo niña malo es lo que tiene entre el corazón voy a picar la otra que va abierta ahí están miren miren los espárragos hija linda con ganancia te van a ir amor miren que bonito los volados miren miren el querer es poder va a hija linda usted lo puede acompañar con una ensalada con dos tortillas para taco y le mete la ensalada de repollo de remolacha o de la que usted le guste hija linda y le va a quedar bien de rechuparse los dedos amor se los va a chupar vaya hija ya terminamos amor miren aquí este video ya terminamos de los que le eché cerveza al pescado hija linda usted lo vio con sus lindos y hermosos y bellos y preciosos ojos que Dios le regaló miren amor aquí está ya mi receta de que le puse cerveza al pescado al filetito de pescado miren amor huele la cosita linda usted lo puede acompañar en un plato así que si quiere ponerle frijoles a un plato le pone dos pedacitos poquito de frijoles poquito de arroz poquito de ensalada y miren bozo 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 hija linda usted ya tiene un plato normal si usted es más el tije come una una remolacha una remolacha una este lechuga y miren bozo bozo de hambre no se va a morir hija linda de hambre se puede morir el diablo pero no usted miren como quiera usted comérselo usted puede miren hija linda miren riquísimo riquísimo miren riquísimo así que mi cosita bonita ha sido un placer ha sido un gusto estar con cada uno de ustedes que Dios me lo bendiga yo declaro en el nombre de Jesús que usted ya aprendió mamá va que sí niño si usted no sabía hoy ya lo supo ajá si esta receta de esta receta está más vieja que el tú hija linda ajá viejo uno imagínese y aquí andamos echando todavía los últimos de pel que todavía que rico sabe pescadito usted vio mamayita le vuelvo y le repito harina de pan todo uso usted lo vio con sus ojos pimienta molida paprika atún consomé de pollo le metí usted vio niña sal de ajo le puse sazonador todo uso como hay polvos que a mí me gustan me fascina un huevo una cerveza completa hija linda si usted y le eché un churristillo de agua chiquitico usted lo vio va mire sal no le eché porque ya llevaba bastante sal por los otros consomés y mire y después le di merengue bum 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 mire meneyelo 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 mire a no dejar ni un grumo hija linda mire ay ni un grumo mire saque pecho hija linda mire saque cadera a ver ni uno dejamos porque lo deja chiboloso ahí le va a sentir las pelotas de la harina ay si niña si, 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 si así que va y al pescado yo no lo sal condimenté porque la harina ya lleva todo hija vio que la morazo le eché vio el sazonazo y está escuchando el ritmo va mamita linda y lo que usted le va a poner va a ser lo mejor que existe corazoncito lindo así que muchas gracias por estarme acompañando porque ya me acompañó muchos saludos muchas bendiciones porte bien que nada le cueste ande por el camino mire estrechito porque el estrechito lo lleva para el bien el ancho lo lleva para el mal y el jodido va a ser usted usted va a ser la jodida o el jodido si no porque la jolada no cada quien va a dar cuentas diferentes amor ok así que miren yo este jolado yo ya lo apague este aceite va para afuera para que eche olor allá afuera pero mire aquí usted lo vio mire cosita bonita mire aquí ya lo vio mire esta foto estaba bonita para el instagram niña o para el tiktok pero esta youtube que duerme con tal de comer adentro Gutepec mire adentro Gutepec que va niña permítame permítame voy a sacar este volado mire ay 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 ni lo esperé que escurrieron pero yo no pude como un colador mire voy a sacar este chunchi lo voy a llevar para afuera voy a sacar ese aceite vuelvo y lo repito usted lo puede acompañar con las mejores toppings que usted quiera oiga con arrocito frijolito salsita o con una ensalada o como estilo taco como quiera usted mamita como dijo mi mamá al fin y al cabo dijo vos te lo vas a comer mi mamá niña ya vengo yosa linda así que mis chicas guapas hoy si hoy si ha sido un placer es un placer no ha sido bueno como el video fue repasado es un placer estar con usted mamayita linda aunque sé que me vio por la repetición muchas gracias por regalarme ese like gracias por haberse suscrito gracias por siempre estar esperando el nuevo en vivo y a usted no le importa como la chulita ande o como esté verdad a usted le gusta fresquito verdad o si no también el viejito o si no el de muy atrás pero ahí me está viendo muchas gracias muchos saludos y muchas bendiciones i love you so much and god bless you everyone mire pongale ritmo yummy mommy mire que rico le tengo espárragos le tengo pescadito mire ante sus bellos y hermosos ojos lo preparamos cosita bonita yummy mommy rico rico esperes hija que no puedo pagar este chunche le tengo las cosas le tengo espérate el el lo es lo 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 lo